Música Bienvenidos a Portal de América Radio, el espacio online del equipo que es referencia en turismo y aviación comercial desde Uruguay para toda Iberoamérica. Conduce Sergio Antonio Herrera desde la costa de oro uruguaya, en un diálogo abierto con Ramón de Izequilla en el madrileño barrio de Salamanca y con Dalí Romagnoli desde la Florida, más precisamente en Miami Lakes. Sumérjase en nuestro espacio, vuele junto a nuestra información y opinión y disfrute 120 minutos de imaginación y profesionalismo de una generación vintage que le hace frente a todos los virus, incluida la turismofobia. El menú de hoy y la opinión editorial. ¿Qué tal Iberoamérica? ¿Cómo están todos por allí? Sí, iniciamos la quinta edición de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, como siempre con Ramón de Izequilla desde Madrid. Buenos días Ramón. Buenos días a todos, una gran alegría estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal Daniel Romagnoli en Miami? Buen día grupo, buen día gente, excelente, buen día y otra semana más. Vamos a ver cómo nos va en este vuelo. Sí señor, adelante. Buenos días David. Hola muchachos, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos, vamos a tener un muy buen día, si Dios quiere. El invitado de hoy es José Luis Hernández, quienes están en el sector, quienes conocen fundamentalmente los temas de la aviación, saben de quién estamos hablando. ¿Qué les voy a decir? Panam, United, Cámara de Comercio de la Aeronáutica, algunas de las cosas que ha hecho José Luis Hernández. Buenos días José Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes como invitado para la oportunidad de charlar sobre un tema que tanto nos apasiona a todos, como es la aviación. Muy bien. Y con mi querida Alma Mater, de esas famosas cinco letras que empiezan con P, y no voy a nombrar todavía. Bueno, no las nombres, pero yo las muestro. Hoy vamos a hablar de esto, de esto que es Panam, triunfo y tragedia de un coloso escrito por José Luis Hernández. Increíblemente José Luis fue presentado en 2009, ya hace 11 años. Sí, es cierto, quizás se prestaría para una segunda edición ampliada, o lo que sea, pero es cierto, ya tiene algunos años. Fue un año antes que se cumplían los 75 años de la mayor hazaña de la aviación, que fue el cruce del Pacífico. Y yo estuve ahí, estuve en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, y tengo, lo voy a mostrar con orgullo, el autógrafo del autor, con una gran mentira que dice, para Antonio, gran periodista, después puso amigo, que está bien que ponga amigo, pero lo de gran periodista. Muy bien. Amigos, comenzamos en esta quinta edición de Portal de América Radio, con los bríos renovados, como siempre, vamos a tener en el primer bloque esto que estamos teniendo, el saludo, el anuncio del menú, que va enseguida, y el artículo editorial. Para el segundo, el audio de la entrevista que hizo Ramón de Izequilla con Agob Paez, la hija de don Carlos Paez Vilaró, siguiendo la secuencia de la semana pasada, con la pintada del avión de Pluna. En la otra entrevista, el audio de la entrevista que hicimos ayer a Ricardo Scaglia, por el comienzo de la ruta fluvial del portacontenedores jefe Paysandú. En el bloque 4, en el clásico ¿Qué hay de nuevo, viejos? charlaremos primero con David Buero, para que nos cuente cómo está la actualidad en Santiago de Chile. Y ya en el quinto vamos a hacer el anticipo del mes que entra, el anticipo de agosto, que es el mes de la nostalgia. Bueno, con Ramón, con Daniel, y vamos a aprovechar que está José Luis hoy, para empezar a nostalgiar, para empezar a hablar de esas cosas que tanto nos conmueven cada vez que tocamos el tema, como por ejemplo, aquellas aerolíneas que venían cuando parecíamos un destino aeronáutico de verdad. Hay jóvenes que cuando les digo, todas las empresas que llegaban acá, no me lo pueden creer. Comenzamos con ese tema en el quinto bloque, hablando de Carrasco Antiguo, de una anécdota que tiene Daniel, que es muy santa, a pesar de que la cuenta Daniel. También yo voy a compartir algunas experiencias en mi periodo de reservas de austrar líneas aéreas. Y bueno, alguna que tenga relación con el aeropuerto de Carrasco y con algunas de sus otras actividades, dejando de lado Panam, en ese bloque también le vamos a pedir a José Luis. Sexto, séptimo y octavo bloque, lo vamos a dedicar justamente a esa historia, Panam, triunfo y tragedia de un coloso, que sinceramente da para mucho y es lo que vamos a tratar de compartir con todos ustedes. Vamos rápidamente entonces al editorial de hoy. Iniciativa que ilusiona, vamos todavía. Nunca hay que tirar en exceso de la cuerda, porque ya sabemos, al final se rompe. Desde esta tribuna siempre exigimos al máximo, tanto al sector público como al privado. Nos ha costado muy caro casi siempre. Interrupciones parciales y totales, muchas más de estas últimas, del diálogo y menciones nada agradables de nuestro nombre y de nuestra marca. Vacío de apoyos publicitarios y algunas cosas más. Nada de ello nos sorprendió. Siempre tuvimos muy claro, no solamente el camino a seguir, sino el lugar al que llegar. Ese lugar al que llegar es uno compartido por los protagonistas y los actores de reparto en la búsqueda de que bien nos sorprenda gratamente. Ni por asomo podemos afirmar que se ha llegado a ningún lugar, pero sí podemos admitir que tanto en uno como en otro lado las cosas comenzaron a cambiar. No solamente llamamos y nos atienden, también nos llaman y atendemos, de un lado y del otro. Hay diálogo, hay intercambio, siguen existiendo algunos pavoneos y posturas, siempre lo sabrá, pero han disminuido a la mínima potencia y los zapallos poco a poco se van acomodando en el carro. Podemos sacarnos los guantes, ya que la soga no está tan tirante y no nos raspa las palmas de las manos. Vemos compromiso y gestión en ambos lados del sector. Milagro de pandemia o quizás madurez ante la adversidad. Pero lo que nos lleva a escribir de esta forma es una frase que tiene dos palabras que empiezan con I latina y terminan con A. En el turismo uruguayo se ha recuperado la iniciativa de los empresarios privados y ello se convierte en un cambio positivo que nos ilusiona. Lo bueno y lo malo, lo grande y lo chico, los aciertos y los errores, lo blanco y lo negro en la historia del sector, fue generado, protagonizado y defendido siempre por los empresarios del turismo. Desde mediados del siglo pasado hasta los finales de la misma centuria fue así. El siglo XXI llevaba más tiempo de adoctrinamiento y de propaganda estatal que de iniciativa empresarial. Se respira un aire renovado. Los saludamos. Vamos todavía. Esa es nuestra reflexión editorial para el día de hoy y es la que quisimos compartir con todos ustedes para comenzar esta quinta edición de Portal de América Radio. Vamos a aprovechar que este bloque nos salió cortito para después pasarnos, como siempre, en los que vienen. Vamos a la pausa y enseguida retornamos para comenzar a interactuar con todo el panel en esta nueva edición de Portal de América Radio. Portal de América es el foro ideal para la comunicación del turismo iberoamericano. Participe con su comentario ingresando en nuestros formatos web y móvil al www.portaldeamerica.com La entrevista Estamos en comunicación con Agopáez, Portal América Radio, que la semana pasada tuvimos una nota con Bottini de Pluna, en la cual nos contaba todas las peripecias de pintar un avión que parecía una gran osadía en ese momento y Carlos Paez Vilaró tuvo la vocación de hacerlo y lo acompañó en esa aventura a Brasil a pintar el avión de Pluna su hija, Opaez, que estamos en comunicación en este momento con ella. Buenos días, Agopáez. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno, qué bueno este recuerdo tan lindo que, bueno, insólito también, ¿no? En este momento que estamos viviendo como que pensar en pintar un avión es algo tan lejano, pero fue real e impresionante. Contanos cómo, qué entusiasmo tenía Carlos en ese momento y tú mismo, porque tú también pintaste. Sí, mira, este papá, bueno, como vos sabés y lo conociste bien, siempre soñó con pintar todo lo que se le aparecía, ya fuera un barco, como pintó las velas del Capitán Miranda, autos, ómnibus, y el gran sueño era pintar un avión. Y siempre que miraba los aviones decía, un día voy a pintar uno. Bueno, y al final, bueno, se le dio que pudo pintar este avión de pluna y, bueno, imagínate que inmediatamente yo me colgué al entusiasmo porque me parecía fascinante poder pintar el avión y nos fuimos a Porto Alegre durante diez días en un hangar de pluna, un hangar de pluna baric enorme que ellos tienen allá, con la compañía de Fabián Bonilla. Fabián Bonilla es un chico que lo ayudó mucho a papá porque él se dedicó a hacer murales, gigantografías. Él pintaba todos los murales en Argentina, en Buenos Aires, de publicidades. Entonces pudo trasladar ese dibujo de papá en pequeño a hacerlo en gigante. Porque imagínate que tenés que verlo, tener una visual impresionante para poder captar y ver ese sol desde lejos, ¿no? Así que estuvimos diez días pintando con cincuenta personas que nos ayudaron, colgados de cuerdas y además con máscaras, porque la pintura para pintar aviones es sumamente fuerte. Entonces yo puse hace poco una foto de papá con la máscara que parecía que estuviera en estas épocas del coronavirus y en realidad eran las máscaras que nos pusieron para poder pintar el avión. Así que bueno, fue algo inolvidable. Imagínate para mí, como artista, como hija, poder haber acompañado en semejante experiencia. No, realmente algo muy audaz, que no todo el mundo se anima. Y comentábamos el otro día lo difícil que es pintar superficies tan grandes que las tenés que ver de lejos, ¿no? Lo mismo pintar desde al lado que desde lejos. Caso del ejemplo del mural en Avenida Firo al Corto de Buenos Aires de Carlos, que realmente es una maravilla ese mural. Sí, justo ahora estamos en un proceso de recuperarlo, así que ya estoy hablando con la gente del gobierno de Buenos Aires para también encarar ese trabajo que también me parece fascinante mantener vivo todo eso. Y como vos decís, pintar un avión, no solo por lo grande, sino porque es curvo. Entonces tenés que acompañar con el dibujo las curvas, que tienen que quedar perfectas, porque vos lo vas a mirar a lo lejos. Entonces, por eso es que Fabián nos acompañó. Y bueno, fue genial porque él es experto justamente en hacer todos esos trucos que visualmente tienen que quedar bien. Y bueno, contame tú qué estás pintando en este momento. Bueno, yo estoy preparando. Mira, en esta pandemia me vino la inspiración de pintar los ángeles de las banderas como protectores de cada país. Así que bueno, empecé a pintar. Imagínate que son legiones de ángeles. Tenemos el ángel de la bandera de España, después te lo voy a mandar, ya que tú estás ahí. El ángel de la bandera de Uruguay. Están todos en mi página, en mi página web. Así que si alguien los quiere bajar, los puede bajar para sus teléfonos, como pantalla. Agopaisvilaró.com es mi página. Y bueno, entonces decidí hacer esa legión de ángeles como para que nos protejan en este momento que estamos viviendo, que en realidad, más que difícil, para mí es un momento de gran cambio. Que sin duda la humanidad lo estábamos necesitando. Bueno, Agopo, es una gran alegría haber tenido el contacto contigo nuevamente y espero que el verano, próximo verano del norte del mundo, puedas venir a España y podamos hacer juntos el Camino de Santiago. Bueno, eso siempre, ¿no? Yo digo, yo siempre estoy lista para el Camino de Santiago, retomándolo de nuevo. Así que te agradezco mucho. Te mando un gran beso para ti, para Viviana, para tu familia y para todas las personas que nos están escuchando. Un beso muy grande a Goy y hasta la próxima. Muy bien, Ramón. Oportuna nota esta con la ISA de don Carlos Paez Vilaró después de nuestras sentidas notas con Marcelo Botín iniciándolas y con tus comentarios de aquel tiempo memorable que pasaste junto a ellos en Casa Pueblo. ¿Qué te supone esto, Ramón? Bueno, al primer lado, siempre es lindo recordar a Carlos y poder hablar con tanto a vos, Beba o Carlitos Miguel, que son hermanos. Hemos pasado 50 años de nuestra vida juntos en momentos muy lindos y momentos muy tristes también. Y bueno, a vos fue nombrada por Marcelo Botín, fue tocado el tema que nos incumbe a nosotros, que es el tema aeronáutico, cuando Carlos pintó el avión de Pluna. Y bueno, surgió la posibilidad de hablar con Agó y ponerla en este programa. Y también retomar una vieja pasión que tenemos con Agó, que es el Camino de Santiago, que esperemos que el año que viene podamos reiniciar nuestras caminatas, este año imposible por las razones obvias. Qué lugar increíble, qué emociones diferentes que se viven en esa ruta. Yo tuve la oportunidad el año pasado de hacer una parte, es decir, estuvimos en Oviedo con mi esposa, y en Oviedo hicimos el tour guiados por un guía local, pero con un actor encarando al peregrino. Bueno, es maravillosa la experiencia, y ver tanta gente que viene de los más recónditos lugares del mundo a hacer esa experiencia, ¿no? Es impresionante. Bueno, si lo tomamos desde el punto de vista del turismo, y olvidamos la parte espiritual, el Camino de Santiago es el tour turístico que más ha durado en la historia del mundo, y el más importante y el que más kilómetros recorre. Camino de Santiago, que es el reflejo de la Vía Láctea, en Paralelo 42, me recuerdo una frase muy linda que escuchamos el otro día, que Galicia es el fin del mundo, el finister, y es el centro del universo. Santiago de Compostela es el centro del universo, y donde se refleja la Vía Láctea. O sea que recorrer eso da para mucho. Esa zona de Finisterre realmente conmueve el faro, llegar allí realmente conmueve. Y en el mismo viaje, estando en Portugal, llegamos a Cabo de Arroca, que es el homólogo, digamos, de Finisterre, pero en el territorio portugués, y también es una experiencia fabulosa allí, yendo desde Sintra a Cabo de Arroca. Bueno, los portugueses dicen que el Cabo de Arroca está tres metros más al oeste que Finisterre, y que ellos son realmente el fin del mundo, y no es Finisterre. Y bueno, pero, ojo, que por ahí andan, ¿no? No sé quién es que tiene la razón, pero por ahí andan. Bueno, muy bien, cumplimos entonces con esta saga que se convirtió, esta historia de la pintada del avión de Pluna, en los talleres de Varig en Porto Alegre, allá en, ¿qué año fue? ¿98? 98, ¿no? Sí. Sí, no recuerdo exacto el año, pero... Sí, sí, fue, sí, fue la década, fin de los noventa. 98, sí. 98, bueno, muy bien. Rapidito vamos al corte nuevamente, y retornamos para seguir con más Portal de América Radio en esta mañana de viernes 31 de julio, en la quinta edición, aquí en portaldamerica.com. Enseguida volvemos. Portal de América, el sitio referente en turismo y aviación comercial, desde Uruguay para toda Iberoamérica. Está disponible en sus cuatro versiones, web, móvil, canal de YouTube y radio. Vías de comunicación, redacción arroba portaldeamerica.com y por WhatsApp, 097-555-774. La otra entrevista. Amigos, estamos con el estribano Ricardo Staglia, presidente de Guaranfider Transporte Fluvial Sociedad Anónima, es además presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Paraguaya y cónsul honorario de la República de Paraguay en Maldonado. La presencia de Staglia hoy en Portal de América es debida a la presentación que se hiciese días atrás en el puerto de Paysandú, del portacontenedores GF Paysandú, que transportará contenedores desde el puerto Sanducero a Montevideo una vez por semana, con escala en Freventos y posibilidad también de hacer una escala en Nueva Palmira. El gusto es mío, Sergio. Y bueno, son esas cosas que a veces la naturaleza nos dio un río hermoso y que no está explotado. El gobierno ha marcado desde un inicio la explotación de explotar mejor el río Uruguay, incluso tratando lo que se está manejando con la República Argentina, de tratar de ir hacia el norte para bajar la carga brasileña, que en lugar de tener que ir para Santos, bajen hacia el puerto de Montevideo. A ver, le hago una interrupción, si me permite, ahí ya nomás le hago una interrupción. Lo tenía previsto para el final de la nota, pero ya que me habló de la posibilidad de navegación allende de Salto Grande, ¿está pensado ante esa posibilidad de transporte de pasajeros? No, del lado nuestro solo carga, ¿no? Nosotros hacemos la carga, de pronto en una hidrovía. Lo que pasa es que demora mucho también, no lo veo yo el transporte de pasajeros viable por río, no sé, habría que estudiarlo. Pero lo que sí, claro, porque los barcos de hoy en día que transportan pasajeros, por ejemplo acá en el río La Plata, son mucho más veloces y distintos, ¿no? Lo que yo le decía es que, bueno, el gobierno tiene esta visión de potenciar la hidrovía del río Uruguay. Se da cuenta que si se va hacia el norte va a ser algo importantísimo. Toda la zona de Brasil que puede salir por el lado nuestro, del puerto de Montevideo, es muy vasta. Y es que hay que hacerlo para el interés de Buenos Aires, porque muchos irán por el puerto de Buenos Aires, por el interés del puerto de Montevideo. Porque no olvidemos que en Paraguay y Brasil están haciendo la vía oceánica, vía oceánica, que le llaman, que cruza por el Chaco paraguayo y va a llegar al otro lado. Y se está construyendo y va a llegar al Pacífico. Entonces muchos productos van a salir por el Pacífico. O los mismos productos paraguayos que hoy vienen acá, quizás salgan por el Pacífico. O sea que nos tenemos que mover, ¿no? En ese tema. Y creo que Argentina tiene que entender esto también, que es un argumento de peso fundamental para su propio puerto de Buenos Aires. Entonces, pero vamos al DOI, a lo que tenemos hoy. Guaranfider es un grupo paraguayo que tiene cuatro convoys que recorren la hidrovía Paraguay-Paraná, de los ríos Paraguay-Paraná. ¿Qué son los convoys? Barcazas. Son las grandes barcazas, barcazas que llevan 500 contenedores. Y él, el remolcador, ¿no? Entonces, es la principal empresa fluvial ahí en la hidrovía del Paraná. También tiene otro que opera, Zárate-Montevideo. Todos estos son productos paraguayos que terminan, que vienen a Montevideo para salir hacia otras partes del mundo, ¿no? Y, bueno, se analizó, yo hace 35 años que estoy en Paraguay, trabajo, voy, vengo. Incluso cuando estuve en la actividad pública, me iba los viernes de noche, me venía los lunes de mañana, pero siempre trayendo inversores paraguayos, o sea, lo que era en aquel momento muchos a Punta del Este, ¿no? Que así empezó todo. Y este es un lindo desafío, porque no había nada. Hubo hace unos años una empresa de, que no era de bandera uruguaya al barco, pero después dejó. Pero la diferencia que nosotros no es que vayamos a hacer fletes Montevideo-Paisandú. Es que nosotros, nosotros somos clientes de las navieras. Por ejemplo, hoy, arriba del barco que está llegando, desde Paisandú, hay contenedores de Merckx y contenedores de Hambur Sur. Ya tenemos dos navieras importantes que nos contratan. Entonces, ¿qué pasa? El exportador que está mandando sus productos por camión, por ejemplo, a el puerto y ahí embarcar en estas navieras. Bueno, las mismas navieras le podrán ofrecer, o el exportador llamará a la naviera, a ver qué beneficios tendría si lo hace por nuestra vía, ¿no? Que es el feeder, es el que acerca el contenedor desde Paisandú, desde Fraivento, desde Nueva Palmira, lo puede acercar a estas grandes embarcaciones que son las responsables de llevar el producto al mundo, ¿no? A sus clientes en el mundo. Por eso es que esta, vamos a decir, el feeder, tiene que funcionar perfecto. Tiene que tener una eficiencia muy buena, una puntualidad total. Porque imagínese que no le llegue el contenedor, usted pierde el flete, se le va el barco, y son perjuicios para el cliente, ¿no? Entonces eso es básico tenerlo. Y además de eso, la mala imagen para la naviera, ¿no? Cuando se hizo el estudio, claro, no estábamos con pandemia, ¿no? Nosotros hablamos, lo estudiamos, hablamos con el ministro Heber el día 9 y el 13 nos apareció este lío. Con todo se fue para adelante y se cerró la negociación y se trajo el barco en plena pandemia. Pero que, como también se dice, ¿no? ¿Y por qué se procura llegar y hacer una buena hidrovía por el río Uruguay? Bueno, nosotros estos cuatro países del marco sur podríamos ser, abastecer muchísimo al mundo en todo lo que son granos y comida, ¿no? Entonces, ahí apostamos, apostamos. Es un negocio, yo lo veo, que tiene que funcionar de a poco, ¿no? Pero va a funcionar como un relojito, porque en definitiva es ganar, ganar, ganar para el transporte terrestre por ahora, porque el ferrocarril todavía no está, será en otra etapa. Ganar para el transporte, para nosotros, para el fluvial, y que salga más barato, ¿no? Para el exportador, que es el que tiene que salir a pelear los mercados para llevar nuestros productos al mundo, ¿no? ¿Qué productos traen? ¿Cuáles son las primeras cargas? Las primeras fue arroz y madera, ahora. Estamos también viendo algo de cítricos, viene la semana que viene. Estamos, no nosotros, sino con las navieras que nos están trabajando, estamos trabajando para ellos, están negociando carne, así que posiblemente también se pueda ya pronto empezar a traer contenedores de carne. En Fray Ventos, lo mismo, podemos traer cornevis. En fin, hay mucha carga que se va a ir dando, porque esto es nuevo, y como siempre lo nuevo genera inseguridad. Pero bueno, cuando lo vean que el barco va y viene, va y viene semanalmente, van a confiar. Usted dijo madera. Sí, sí. Se viene la nueva planta de UPM, ¿está pensado también ese transporte? Y posiblemente sí. Cuando llegue el momento, lógicamente, que lo podemos llevar. Estamos, yo veo mercado, veo, ya le digo, veo que sirve para todos. También, la carga argentina, Concepción del Uruguay y sus puertos. Se puede también empezar a sacar producción argentina por ahí. Escribano, le agradezco mucho esta charla. Evidentemente no va a ser la última. Vamos a seguir conversando sobre estos emprendimientos que hay. Y el Portal de América queda a la orden para todo lo que necesite en cuanto sea sumar para nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Estamos a las horas de siempre. Portal de América, el sitio referente en turismo y aviación comercial. Síganos en Twitter, arroba del PDA y en Facebook, Portal de América. Suscríbase ingresando a www.portaldeamerica.com. ¿Qué hay de nuevo, viejos? Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de viernes 31 de julio de 2020 en Portal de América Radio por portaldamerica.com. Y es el momento de conversar con David Vuelo Falero en Santiago de Chile para que nos cuente la actualidad del turismo y de la aviación Allende la Cordillera. ¿Qué dice David? ¿Cómo está la cosa por allí? Por acá, por lo menos el tiempo y la temperatura han mejorado y ya tenemos, como se han levantado para varias comunas, sobre todo acá en la zona oriente, han levantado la cuarentena. Tanto el martes como el miércoles, jueves también, ha ido mucha gente para la cordillera a poder disfrutar de la nieve. Por ese lado es una muy buena noticia, en primer lugar para los viajeros de acá de Santiago. Y en segundo lugar también para todo lo que es la parte turística de las pistas de esquí. Aunque ellos ya habían adelantado que no sabían si iban a reabrir en agosto, porque la verdad que la situación no les sería muy rentable para poder continuar por el resto de la temporada, ¿viste? Entonces, bueno, en primer lugar la situación crítica que están viviendo las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo es muy conocida por todos. Entonces, insistir sobre el mismo tema no creo que sea muy conveniente. Sí se han promulgado una serie de medidas de índole económico vinculadas directamente al turismo a través de créditos con garantía estatal que por un lado la burocracia administrativa de los bancos o porque muchos de estas pymes o emprendedores no tienen un respaldo suficiente que les sirva de garantía no llegan a poder optar por los mismos. Hablando con algunos de los directores gremiales y personas afectadas por este tema nos decían que apenas el 20% de las solicitudes han sido aprobadas. Esta semana han salido algunas otras aprobaciones pero todavía no alcanzan para poder cubrir las necesidades de esta parte de los gremios, ¿no? Aparte también han salido algunos diputados a promover una ley para trasladar los feriados del año 2021. Imagínate que están pensando en el año 2021 lo que puede esperar a las pequeñas empresas del turismo, ¿no? Esa ley sería la de cambiar los feriados que están entre semana y correrlos todos para los viernes o lunes. Con eso lograrían completar 15 fines de semana largos el año que viene que sería una ayuda para las pequeñas y medianas empresas y para la hotelería y todo lo que está relacionado con el turismo en general. Pero eso es una ayuda, no una solución, ¿no? Ahora, al mismo tiempo en todos estos dos meses o tres meses los municipios locales han realizado una serie de webinar donde invitan a profesionales, técnicos, expertos en turismo para que le den charlas, talleres, seminarios a empresarios para con el fin de capacitarlos y motivarlos. Y el problema es que todo esto crea serias expectativas a corto plazo para estos empresarios. Pero más tarde o más temprano ese plazo se va a vencer y aquellos que no han recibido la ayuda estatal no podrán reabrir sus negocios y para poder adecuarse a los protocolos. Y además es una gran duda que tienen con todos los que hablamos es que si le van a llegar los clientes. La verdad sea dicha que la situación como yo te la planteo es como la están viviendo acá, ¿viste? Ahora, también por acciones erróneas yo creo que desconocimientos u omisiones por parte del gobierno y la está influenciado por los organismos mundiales que brindan informaciones y disposiciones que en muchos casos no son adecuadas a la situación que vive el país. o consellos de calidad otorgados sin ningún respaldo científico. Seguramente quedarán por el camino otro número importante de pequeños empresarios. Además, los rebrotes en distintos puntos de Europa amenazan una reactivación dinámica de la actividad turística global en pleno periodo estival del hemisferio norte. Aspectos a tener muy en cuenta para la próxima temporada en Chile. Yo creo que esto es todo lo que puedo comentarles. Lamentablemente no hay nada positivo cuando a todos los que estamos en el turismo nos gustaría que fuera muy positivo lo que se viene. Bueno, muy bien. Gracias, David, por este informe sobre la actualidad en Chile. Daniel, ¿cómo anda la cosa en la capital del sol, como te gusta llamarla? ¿Cómo está el movimiento aéreo? Si es que ha crecido, si es como se sabe, está bastante complicada la cosa. ¿Qué noticias hay con la pandemia? Contanos. Bueno, mirá, comencemos con la actividad aerocomercial en los Estados Unidos, como del otro día ya habíamos estado hablando. está relativamente normal, los vuelos se están recuperando progresivamente, la actividad nacional está en franco desarrollo y a veces se dificulta por la menor cantidad obviamente de vuelos que hay con respecto a la normalidad anterior, se dificulta conseguir espacios. Un ejemplo en concreto es que yo tengo una hija que vive en Denver, Colorado y la próxima semana vamos a visitarla. No había lugares, no había disponibilidad ni por Forlore Daily ni por Miami International para ir a Denver. Como digo, la menor cantidad de vuelos determina también la ocupación a pleno de los vuelos que hay disponibles. Y también ya que estamos el otro día se habló o estábamos hablando del tema tarifario. Miami, Denver, Miami que en one way es un tres horas cuarenta y hay vuelta a setenta dólares. Eso es lo que cuesta en este momento la tarifa entre Miami y Denver. Eso para graficar de alguna manera que es lo que está pasando. La parte internacional está poco a poco y en la medida que los países se van abriendo poniéndose en actividad y eso irá siendo así seguramente de aquí a fin de año. En cuanto a la pandemia los picos son en ascenso permanentemente el sur de la Florida y Texas son los lugares que están más complicados. Las contingencias son cada vez mayores los controles en la calle para poder hacer que la gente use la máscara son policiales o sea la policía está poniendo multa a esta parada en algunos lugares bastante clásicos o determinantes y tratando de que la gente la use de manera que eso sigue en esa situación y complicado estamos por lo que se prevé que es el ciclón todavía no llamado huracán esto es una depresión tropical llamada ciclón de nombre Isaías que estaría en este momento sobre Puerto Rico pobre la isla del encanto que ha sido castigada muchísimo estableciéndose una predicción de que mañana la noche estaría pasando por Cuba y el sábado dos de la tarde estaría entrando en la península de la Florida si eso se mantiene si no hay ninguna desviación la verdad no es nada agradable tener ese equipo invitado en ninguna época y mucho menos en este año esa es la situación que vivimos hoy por hoy un tiempo excelente día precioso cielo azul 31 grados de temperatura en centígrados en este momento muy bien el recuerdo Daniel para un gran hombre que se nos fue en estos últimos días allí en la Florida alguien que ha tenido mucho que ver no solamente con Miami con el condado de con la anterior administración sino también que ha apoyado siempre a la cámara uruguayo americana y a nuestro propio país es un vecino del otro lado del charco un argentino te dejo a ti para para hacer el el debido homenaje efectivamente hace un par de días nos dejó el doctor José Caló un abogado argentino americano radicado acá hace muchísimos años mano derecha de quien fue alcalde de la ciudad de Miami Tomás Regalado y gracias al doctor Caló pudimos tener las puertas abiertas de la alcaldía de Miami todas nuestras locuras nuestras iniciativas nuestras inquietudes fueron siempre bien atendidas de igual manera cuando en alguna otra oportunidad tuvimos alguna actividad que nos vinculó con el río de la plata y con y con la parte fluvial del río de la plata siempre abrió las puertas con la exposición de la ciudad de Miami para las inquietudes que como digo teníamos y bueno tuvimos contigo Antonio el placer de ser recibidos por el alcalde por el doctor Caló en alguna oportunidad nos dejó un hombre muy bueno y un reconocimiento al portal de América en su momento señor bueno muy bien hecho este homenaje que en paz descanse el doctor Caló volvemos enseguida amigos con más portal de América radio en esta mañana de viernes 31 de julio de 2020 somos un sitio especializado en turismo y aviación comercial independiente no se pierdan nuestros artículos editoriales y de opinión a cargo de Sergio Antonio Herrera así como las columnas de Luis Risi Damián Arbul Ramón de Izequilla Eugenio Yunis Daniel Romagnoli Julio Facal Fernando Sass Alberto Prandi Eliseo Sequeira y un clásico del PDA El Bisturí Nostalgias bueno estamos en las puertas de agosto entonces como buenos previsores anticipémonos al mes de la nostalgia en esta generación vintage que le hace frente a todos fundamentalmente a todos los virus fundamentalmente al de la turismo homofobia aquí estamos reunidos y sumamos a otro joven más en este caso a José Luis Hernández para que nos ayude a nostalgiar ya que Daniel y Ramón no tienen casi anécdotas este estoy este motivando no tienen casi anécdotas para nostalgiar en lo que es el turismo y la aviación si Daniel si te digo carrasco antiguo cuando venían SAS Lufthansa KLM Panam Bari Galitalia Ecuadoriana Lodio Aéreo Boliviano cuando salían aquellos charters de British Airways cuando operó aquella British Caledonian con Charlie Wagner con Fernandito Medina ¿qué te ocurre el aeropuerto viejo aquellas aquellas épocas? Muchísimas cosas muchísimos recuerdos una nostalgia por el romanticismo de lo que fue esa aviación y ni que hablar antes aún de la época en la cual yo fui a hacer parte y arte de aquello tantísima gente era algo increíble gente que perduró y durante toda su vida estuvo desde llevando una maleta hasta siendo parte activa de todas las actividades que en el aeropuerto se desarrollaban la memoria vuela y y ver cosas increíbles frente a la realidad de hoy tengo muchísimas anécdotas que la medida que vaya siendo posible vamos a ir contándolas vamos a ir contándolas Ramón en tu pasaje en tu pasaje por la por la aviación que fue carrasco carrasco es una parte esencial y de mi vida y coincido plenamente con Daniel de ese romanticismo que tenía el aeropuerto el querido lustrabotas que durante muchos años y soportó dos ampliaciones y siempre estaba al firme aquel canto en el hall de entrada de 20 millones la grande que era parte de los anuncios del aeropuerto que era un vendedor de lotería era un aeropuerto en el cual había una gran cercanía entre el pasajero el personal de las compañías aéreas las autoridades era todo mucho más cercano y es parte o sea el cruce de Argentina y Uruguay ha sido gran parte de mi vida mi primera anécdota de la cual no me acuerdo absolutamente nada pero está registrada fue el 23 de abril del año 53 cuando yo tenía un año que hice mi primer vuelo en avión que está registrado porque mi madre guardó el pasaje y lo importante de esto que fue en un Sandricamp en un hidroavión de aerolíneas argentinas con lo que implicaba o sea años después pude hacer varios viajes en hidroavión y lo gracioso de esto es las leyendas que tenía el pasaje en su en el ticket que dentro de las cosas que prohibía muchas son las mismas de ahora personas bajo efectos de alcoholismo etcétera pero prohibía las máquinas fotográficas estaba prohibido subir a bordo una máquina fotográfica o una filmadora había que despacharla con el equipaje no sé qué miedos habría de espionajes guardar guardar la privacidad de los ricos que volaban que ese siempre fue el preconcepto que hubo con la aviación y en esa época les recuerdo a todos si digo traje corbata vestido largo sombrero sombrero tanto en hombre como en mujer era cosa de todos los días la vestimenta era como para ir a una fiesta se vestía como para una fiesta para volar en avión otra cosa graciosa perdóname otra cosa graciosa que tenía el pasaje es que decía que no se podían arrojar objetos por la ventanilla ni aún objetos pequeños ventanillas todavía con corredizas que podían abrirse aviones que volaban muy bajo que eran barcos con alas me hiciste acordar una época muy romántica de volar me hiciste acordar antes de darle paso a José Luis me hiciste acordar de una anécdota que fue muy cómica 60 y tanto los cadetes de las agencias de viajes fuimos a jugar un partido contra los cadetes de las agencias de viajes de Buenos Aires invitados por causa fuimos en el Constellation y este y cuando estaba por despegar el avión a alguien se le ocurrió decirle a un chico que no me acuerdo el nombre pero era cadete de Jetmar que abría la ventanilla que hacía mucho calor tenían que verlo buscando la manijita para abrir la ventanilla del Constellation fue es como cuando entran en una oficina y lo mandan a lavar carbónico bueno fue más o menos lo mismo José Luis yo me equivoco o hace algunos años tú me contaste alguna anécdota que tenía que ver con la iluminación de la pista del aeropuerto de Carrasco hacerme un gesto bueno estoy tratando de recordar creo que sí que hemos hablado algo específicamente si me das un poquito más de pista posiblemente algo que tenía que ver con la iluminación de la pista que no era precisamente con luz eléctrica bueno me contó y a raíz de esto quiero tener un recuerdo muy especial para la persona que voy a nombrar Víctor Garín Víctor Garín fue como todos sabíamos el director del aeropuerto de Carrasco desde que se creó la terminal hasta bien entrada la década de los 90 Víctor era no solo un gran amigo un excelente profesional y un gran caballero sino que además primo hermano de mi madre con lo cual cuando visitamos el aeropuerto teníamos acceso privilegiado a las entrañas mismas del aeropuerto efectivamente como se hacía quizás también en Gran Bretaña en el tiempo de la guerra se prendían luces con combustible en la pista cuando no había todavía la energía eléctrica ni los reflectores para iluminados eso era lo que me quedaba de aquella anécdota que me contaste alguna vez tenemos agendado en este en este sector de anécdotas una historia muy santa ¿no Daniel Romagnoli? Sí efectivamente y quiero a lo que dice José Luis lo refrendo con total énfasis y entusiasmo don Víctor Garín fue un caballero que no creo que haya habido a nadie que no le haya facilitado su labor dentro del aeropuerto mi recuerdo también para él con respecto a la anécdota de las tantísimas que todos tenemos tanto Ramón como José Luis vos y bueno no sé más se adhieran hay material para varios meses de la nostalgia hablando de todo esto pero particularmente en esta me quiero referir a lo que fue en el mes de mayo del 1988 en ese mes de mayo más concretamente el día 8 de mayo posteriormente a la visita de su santidad Juan Pablo II al Uruguay en vuelo directo de Roma a Montevideo en vuelo de Alitalia como siempre el Papa sale de Italia en Alitalia de Montevideo y después de hacer la visita al Uruguay fue hacia la ciudad de La Paz en Bolivia en consecuencia me tocó a mí en aquellos momentos en la jefatura de Eloy Aero Boliviano en Uruguay coordinar con la curia todo lo que era los servicios del traslado del Papa he tenido la oportunidad de tener muchísimos presidentes mandatarios personalidades viajando con requerimientos de protocolo y servicios de seguridad pero nunca tuve ninguna cosa parecida a lo que fue el traslado del Papa donde la seguridad y el protocolo del Vaticano fueron realmente muy pero muy marcados e importantes trabajamos muchísimo en la previa con personal de la curia en Montevideo previo a la llegada del Papa con personal de seguridad del Vaticano que se anticipó a llegar a Uruguay desde todo punto de vista en la seguridad en el protocolo en el servicio de abordo etcétera etcétera y tuve la fortuna de ser recibido por el Papa y que me entregaran un presente una medalla que la conservo y la tengo también como les he mandado algunas fotos previo al embarque del Papa y el boleto que conservó el boleto que se le emitió en papel obviamente en aquella época a su santidad el Papa Juan Pablo II voló en un Boeing 727-200 el Charlie Papa 1276 saliendo directo de Montevideo a La Paz llevaba en la configuración de primera clase una repartición especial para él con un asiento especial que obviamente lo distinguía y generaba una mayor comodidad fue una experiencia enorme se tituló en los medios de prensa en aquel momento en base a una pauta contratada un vuelo hacia La Paz de hecho era hacia la ciudad de La Paz pero también con la idea de transmitir paz en ese vuelo y en todo lo que había pasado en la visita del Papa en Uruguay y posteriormente volando hacia Bolivia Muy bien quienes optan por nosotros siempre damos dos opciones para acceder a Portal de América Radio una en audio otra en video quienes optan por el video están viendo con estas palabras con este recuerdo de lo que está narrando Daniel las imágenes de ese momento incluso la imagen del pasaje emitido lo que me llamó la atención hay que ser Papa para lograr eso el boleto dice Juan Pablo II no dice el nombre original el nombre de la persona ¿verdad? Eso fue obviamente coordinado y así lo determinó el personal de Vaticano la curia y previamente a Juan Pablo II dice SS su santidad Juan Pablo II claro muy bien para llegar a Carrasco para llegar al aeropuerto evidentemente hay oficinas centrales de todas las aerolíneas y en principio de los 70 nos tocó trabajar en la sección reservas de Austral Austral líneas aéreas volaba nueve vuelos diarios entre Aeroparque y Carrasco con los IS-11 aquellos aviones japoneses que un día un cliente alemán de Sielmar de Germán Vilque del recordado Germán Vilque le dijo esos aviones son buenos para japoneses chiquitos no para alemanes grandotes como yo eran bajos realmente esos aviones pero nosotros en reservas manejábamos unas planillas de cartulina amarilla con 55 plazas y las manejábamos con lápiz y goma por supuesto teníamos sobre la mesa tres teléfonos nada de centralita tres teléfonos negros de aquellos grandes que tenían las líneas con la lucecita y tres telex uno con Carrasco uno con Punta del Este y otro con Aeroparque yo que hablo inglés como Tarzán tenía que hacer los 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 telex de aquella época en código y en inglés esa época de reservas de Austral fue algo genial no me lo podré olvidar nunca tomábamos las reservas por teléfono teníamos un intercomunicador con el con el mostrador de ventas también por ahí nos llegaban las solicitudes las fichas con los datos nos alcanzaban por una ventanilla que teníamos atrás y fuimos la primera aerolínea en otorgar códigos de reserva los códigos de reserva se construían con seis dígitos abríamos la posición en la planilla del uno al cincuenta y cinco era cero uno al cincuenta y cinco esas dos cifras las abríamos por ejemplo si era cero uno iba el cero primero el uno al final y en el medio poníamos la posición de en la planilla o sea si era la cero uno o la veintitrés o la que fuere y el número de funcionarios que teníamos cada uno de esa forma construíamos el código con el que confirmábamos las reservas fue una época gloriosa con los hermanos Barranco con Enrique y Julio este y con gente que ahora ni me acuerdo el nombre de los que estaban a cargo pero bueno fue una época gloriosa que quería compartir con ustedes y hablando de la fichita hay cosas que son increíbles cuando uno emitía un boleto en esa época en la época estamos hablando mediados o sea eso fue anterior a Austral yo en Austral entré en el 71 antes del 65 en adelante después de un breve pasaje por CINSA trabajé en Cielmar y ahí fue donde trabajé con Germán Vilque y teníamos emisión teníamos boletos de las aerolíneas en la caja fuerte y cada vez que vendíamos un boleto teníamos que emitirlo y hacíamos se recordarán todos los reports en aquellas planillas kilométricas que teníamos unas máquinas de escribir enormes para hacer la rendición de la quincena a cada compañía pero cuando emitíamos un boleto por ejemplo el de Pluna hacíamos una ficha de datos y yo tenía que llevarla al edificio de Colonia y Agraciada ahora Libertador y me acuerdo que los ponían esas fichitas en un mueble de madera que le decían el Palomar donde tenía cada vuelo del día y alguien las pasaría después a una planilla definitiva de esa forma se emitían los boletos te veo con cara sonriente José Luis esa época ¿te acordás? Fue una época muy especial comparto tu experiencia cuando ingresé a Panam en 1968 hace ya un buen tiempo había un programa muy parecido lo único que ya Panam tenía en su casa matriz un computer entonces si bien usábamos las fichas de cartón el lápiz y la goma y las planillas de estatus de los vuelos que estaban manuscritas todo terminaban siendo transmitidos en teletipo con un cuidadoso formato a la computadora donde había una letra fuera de lugar el mensaje venía recutado básicamente era una cosa muy parecida aunque tenía en su punta ya no había un Palomar sino una computadora ¿qué escuela Panam? ¿qué escuela? yo recuerdo en la época los agentes de viajes íbamos a los cursos que nos daba Panam que nos daba KLM que nos daba SAS ¿era realmente ir a hacer un posgrado en cada en cada en cada curso de venta en cada curso de reservas que se hacía en esa época ¿verdad? en mi teléfono el ringtone es un ringtone de Panam que dice la experiencia hemos estado ahí antes que nadie dice la letra y sabemos sabemos cómo hacerlo y lo hemos hecho siempre y es un poco así Panam se encontró siempre digamos llegando a lugares donde no existía ni infraestructura ni este ni ningún tipo de preparación no había cartas meteorológicas no había este ningún tipo de información de tiempo entonces lo tuvo que crear todo por eso es que tuvo ese papel de pionera tan grande muy bien terminamos este bloque hablando de Panam y vamos a iniciar el próximo y los restantes siguiendo hablando de Panam y estoy seguro que quienes nos siguen van a agradecer estos minutos porque se van a enterar de cosas que de pronto si no leyeron tu libro o si no estuvieron atentos a la historia quizá ni siquiera imaginaron vamos a la pausa y enseguida retornamos con más Portal de América Radio en esta mañana de viernes 31 de julio de 2020 para seguir nostalgiando con Daniel Romagnoli en Miami con Ramón Dicequilla en Madrid con David Buero Falero en Santiago de Chile y con nuestro invitado José Luis Hernández en esta mañana aquí en portaldeamerica.com Enseguida volvemos Somos un sitio especializado en turismo y aviación comercial independiente No se pierdan nuestros artículos editoriales y de opinión a cargo de Sergio Antonio Herrera así como las columnas de Luis Risi Damian Arbul Ramón Dicequilla Eugenio Yunis Daniel Romagnoli Julio Facal Fernando Sass Alberto Prandi Eliseo Sequeira y un clásico del PDA El bisturí El invitado Muy bien amigos continuamos en esta mañana de viernes 31 de julio de 2020 hablando de o sea nostalgiando en esta mañana del portal de América Radio con un invitado de lujo para este propósito pero del bloque anterior del bloque de nostalgias Ramón quiere hacer alguna acotación adelante Ramón Con respecto a las reservas yo tuve oportunidad a través de Soljet de tener acceso a la oficina de reservas de Australia en Buenos Aires que era un gran carrusel rodeado de teléfonos que giraba el tambor y estaban todas las carpetas cada carpeta era un vuelo 200 nosotros teníamos acá acá teníamos 270 planillas eran 9 vuelos diarios 30 días teníamos 270 planillas adelante cuando uno tenía que registrar un pasajero buscaba esa carpeta siempre y cuando no la estuviera usando un colega en ese momento y con lápiz se hacía después hablaste de la máquina de escribir en los vuelos entre Buenos Aires saliendo de Aeroparque y llegando a Carrasco cuando uno iba a hacer el check-in que eran en lugares muy pequeños el aeropuerto el aeroparque viejo era del mismo tamaño que el aeropuerto de Punta del Este viejo ese era todo y había un solo mostrador para todos los vuelos no había la oferta de counters que tenemos hoy en todos los aeropuertos del mundo por más pequeños que sean y para hacer el check-in había una persona con una máquina a escribir con un carro kilométrico con las planillas con mil carbónicos los últimos carbónicos no debería salir nada donde anotaba cada pasajero con su nombre documento y demás que era el documento oficial del avión de la salida del país o sea en lugar de acercar el software de los PNR se entregaba ese papel y el tema de Panam dos lindos recuerdos uno en Buenos Aires una publicidad muy linda que hablaba del avión de las 18 y 40 Río que era un vuelo que después seguía para Miami y decía el mundo lo espera lo grande es ir con Panam una propaganda muy muy linda que marcó a mi generación nos daba las ganas de viajar o sea Panam fue un gran motivador de viajes y después una anécdota con Carlos Paez en New York que yo me quedaba y él se volvía a Montevideo y viajaba en Panam en primera clase esas cosas que la seguridad en aquella época no existía y Carlos que era un gran abridor de puertas lo acompañé no solo a la sala VIP sino hasta arriba del avión con la fluidez que no podía circular y cuando bueno me bajé porque Carlos se iba y se iba a cerrar la puerta y dije ¿cómo salgo de acá ahora? y Panam me acuerdo que tenía una sala VIP en New York en la cual tenías acceso directo por un pasillo a las mangas a los fingers no tenías que pasar de la sala VIP al área común del resto de los pasajeros que lindo que linda época bueno para hablar de esa Panam estamos con José Luis Hernández que nació en Montevideo el 17 de septiembre de 1943 cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio y liceo sagrada familia de Montevideo es bachiller en ciencias económicas título obtenido en el instituto Alfredo Vázquez Acevedo en 1968 fue contratado por Panam como dijo hace un rato como cajero recibidor en la oficina de contaduría mira vos eras colega de uno de los hombres más importantes del turismo de reuniones de Arnaldo Nardone que empezó como cajero en el Radisson este cajero recibidor en la oficina de contaduría pasando por varias posiciones hasta ser nombrado gerente general en junio de 1983 cargo que desempeñó hasta el cierre de la empresa en diciembre de 1991 en enero de 1992 ingresó a United Airlines que adquirió las rutas latinoamericanas de Panam después del cierre ingresó como gerente general permaneciendo en esta posición hasta su retiro en septiembre de 2003 reside en Montevideo y está casado con Nora Induni y tiene dos hijos Eleonora y Matías ahora sí José Luis comenzamos con esto que que increíble hablando de portaaviones Ramón mirá en la contratapa del libro de José Luis los portaaviones los portaaviones dije hidroaviones hidroaviones en esa época dice dice José Luis escribir sobre la historia de Panam significa un gran desafío pero también nos brinda un regocijo difícil de explicar ¿por dónde empezamos José Luis? hay tanto para hablar hay tanto para hablar es cierto podemos empezar por el comienzo es aconsejable siempre un poco obvio vamos a dar sí podemos empezar por eso para empezar toda esa gran aventura estuvo a punto de no suceder para hacer un poco de historia la aviación comercial en los Estados Unidos se desarrolló en base a los contratos de correo es decir no había ninguna posibilidad de establecer un negocio viable si no había un subsidio y ese subsidio se le proporcionaba a las aerolíneas a través de contratos de correo que eran muy generosos en lo que pagaban por transportar de correo entonces Panamá había conseguido el primer contrato internacional de los Estados Unidos la ruta aérea número 4 entre la Florida y la Habana y entre las estipulaciones de contrato había la obligación de empezar imperativamente antes del fin de octubre cosa que estuvo a punto de no pasar porque al haber elegido Key West que es lo que está más cerca de La Habana de la Florida había una pista muy rudimentaria que por las lluvias estaba completamente inutilizable y los dos Fokker F7 que la compañía había contratado para el servicio no llegaban si no se transportaba el correo en ese momento el contrato caía y ya parecía que estaba todo liquidado cuando se encontró un avión de otra compañía West Indian West Indian Airways que fue convencido cuyo piloto fue convencido a transportar los correos por Panam a través de un pago bastante generoso que eran unos 200 dólares que lo quedaban en aquel entonces para comprarse un auto ¿Para comprarse? Para comprarse casi un auto Ajá Este eso pasó el 26 de octubre y se hizo el vuelo se cumplió con el contrato y entonces recién el 27 se pudo iniciar el servicio oficialmente con los Fokker de la compañía esto fue en 1927 en ese momento las aerolíneas sobre todo las que volaban sobre tierra firme se guiaban por las carreteras las vías de tren los pulsos de agua pero sobre mar abierto no había esa posibilidad y de hecho era bastante riesgoso ese saltito a la Habana que era mucho menos de la distancia de Montevideo o Buenos Aires era bastante riesgoso cubrirlo sobre todo cuando había vientos fuertes porque el avión se podía desviar y no había demasiadas posibilidades de navegar si había un cielo cubierto y era de noche adiós o era de noche adiós mejor dicho y era de noche es decir que no se veían las estrellas no había manera de hacer ningún tipo de navegación salvo la experiencia de los pilotos y de hecho en 1928 uno de los Fokkers terminó extraviándose y cayendo al agua con la muerte de un pasajero cosa que podría haber contado prácticamente el fin de la aerolínea podría haber causado de ahí saltamos ocho años más allá 1935 que fue la época de la conquista del Pacífico y cómo se hizo esa conquista del Pacífico había que volar un tramo que son unos cuatro mil y pico de kilómetros entre San Francisco y Conolulo que es el tramo más largo de mar abierto que existe en el mundo una vez cubierto eso no había ninguna cosa más difícil y encontrar sin otras referencias el camino esa conquista del Pacífico se hizo con un avión de cuatro motores hecho de acuerdo a las especificaciones de Panam el Martin M-130 apoyado por equipos de navegación diseñados y fabricados por un señor Hugo Leuterts que era un ex plenado de la compañía RCA y que fue convencido por Panam o Inglés las islas que se utilizaron para el cruce del Pacífico Midway Wake Guam hasta llegar a Manila no tenían ningún tipo de infraestructura sobre todo Wake que era un atorón de coral perdido en medio del océano pero fue el que hizo posible eso porque digamos la distancia entre Midway y Guam era demasiado incluso para el alcance de esos aviones Panam tuvo que construir hoteles plantas de desalinización estaciones de radio crear cartas de meteorología es decir fue una conquista hecha en base a un salto tecnológico inmenso fue prácticamente un equivalente no quiero comparar pero como una misión Apolo 11 a la luna es decir un salto tecnológico fue inmenso se pasó de aviones que volían no podían volar más de 400 y 500 millas a ese que hizo los 4000 kilómetros entre San Francisco y Panam diseñado por la compañía Martin a través de intercambios con los técnicos de Panam y apoyados por una infraestructura inmensa que hubo por ejemplo en Wake esa isla ese atorón de coral hubo que dinamitar la laguna estaba entre dos partes de la isla para que los aviones pudieran amerizar ahí porque había coral que podía desgarrar el casco de los aviones a la tercera es decir un esfuerzo tecnológico inmenso y en noviembre de 1935 la aviación se puso los pantalones largos a través de Panam un pequeño un pequeño stop para que nosotros podamos medir algo que nos concierne y muy de cerca estás hablando del año 1935 estás hablando no de los primeros pero sí prácticamente de los primeros pasos de un gigante como fue Panam y un año después nacía Pluna 1936 para tener más o menos en 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 consonancia los adelantos que tenía este pequeño país ya en aquella época ¿verdad? Continúa que nos quedan de este bloque como cinco minutos todavía Ya que mencionaste a Pluna Panam vino a Uruguay a fines de la década de los 30 y su representación en este país fue ejercida por Pluna no fue hasta el 2 de abril del 45 el que creó incorporó la firma acá como y adquirió una oficina que la compañía digamos empezó a pero fue Pluna la que la representó acá de modo que y en ese momento las dos compañías superaban el mismo tiempo desde tres básicamente pero bueno yo podría seguir hablando y no debo ser provocado hablar sobre Panam porque lo puedo tener hasta las 3 de la mañana pero dos o tres cositas más en 1929 fue a su vez el cruce del Atlántico esta vez con Boeing 314 un avión que tenía hasta también diseñado por los ingenieros de Panam en colaboración con la gente de Boeing tenía la posibilidad de acceder a los motores en pleno vuelo a través de conductos dentro de las alas es una cosa que parece casi fantasía pero eso sí era un avión que tenía un launch abajo y una suite crucial en la cola y era un gigante impresionante para aquellos tiempos pero que alguien en la compañía dijo este es el último de los pequeños grandes aviones en 1947 a su vez vinieron los vuelos de vuelta al mundo con Super Constellation el vuelo 1 salía de San Francisco hacia el oeste pasando por una cantidad de ciudades con Olulu Hong Kong Bangkok Tel Aviv Beirut Estambul Frankfurt Londres y llegaba a Nueva York y el 2 salía de Nueva York al este y hacía esas mismas ciudades en orden inverso hasta llegar a San Francisco son de aquella época también las tarifas Rainbow la introducción del 707 el primer avión jet competitivo realmente antes que todo el mundo él impulsó a la Boeing a darle a ese avión más alcance y motores más potentes para lo cual también tuvo que convencer a Franklin Whitney y en 1970 la inauguración del servicio del 747 hay un famoso sobre el 747 no hubiera existido de no ser por Juan Terry Tripp fundador de Panam y Bill Allen el presidente de Boeing que tuvieron un diálogo más o menos de este tipo Tripp le dijo a Allen Bill si tú lo construyes yo lo compro y Allen le dijo Juan si tú lo compras yo lo construyo que diálogo tan simple los capitanes de industria en ese momento tenían una autonomía que hoy no tienen que el mundo ha cambiado muchísimo y en este momento un directorio los hubiera desgollado a los dos y me han dicho tan locos que van a hacer una cosa tan monstruosa y tan insegura como esa de moda ese avión realmente fue una apuesta enorme que puede haber sido también una de las causas del principio del fin de Panam y que en su momento casi hace quebrar a Boeing del 747 que estamos hablando 747 dos apuntes José Luis el 707 ¿en qué año fue que comenzó? en el 51 empezó con un vuelo de Nueva York París el inaugural del 747 fue Nueva York ¿qué avionazo? ¿qué avionazo? todos han visto la película de Juan de Tarantino algo pasó era hace una vez en Hollywood ¿verdad? esa película muestra al protagonista volando a Europa y es un anacronismo porque la película está ubicada en 1969 y el servicio comercial de los 747 empezó recién en 1970 de modo que hay una pequeña mentira del tiempo que bueno yo creo que nadie se ha dado cuenta obviamente no importa demasiado es una anécdota curiosa en el 747 volamos yo volé un par de veces pero recuerdo una que fue allá por el año 78 que fuimos a Miami a instalar una sucursal de la operadora que teníamos acá llamada Unitours y coincidimos en el vuelo con Fernando Bernal que fue gerente de Avianca ¿te acordás? lo recuerdo y en pleno vuelo yo iba viajando con uno de mis socios que tenía aversión a volar es decir tenía terror pánico entonces yo bromeándole es decir bastante natural en mí le dije estamos pasando por encima del Triángulo de las Bermudas ahora nos chupa y nos lleva para abajo y en ese momento empiezo a ver agua en el piso pero agua agua se había roto una cañería del baño de esa sección del 747 y terminamos todos caminando por arriba de los asientos el susto que yo me pegué pretendiendo asustar a mi socio fue una anécdota que no me no me olvido más y después en el 88 ¿cómo se llamaba? una chica que era gerente de ventas Susana ayúdame Susana Gerona Gerona que fuimos te tenés que acordar una delegación con prácticamente todos los dueños de las agencias de viajes invitados por Federico Gambardella que teníamos que hacer Miami y Casa de Campos en República Dominicana y que nos quedamos toda la semana en Miami porque los vuelos de Miami a Punta Cana o a Santo Domingo Santo Domingo nunca nos dieron espacio o sea nos quedamos toda la semana en Miami no pudimos ir pero también fue me acuerdo de Susana Gerona porque al regreso habíamos claro dejado el hotel temprano y todos estábamos con snacks con alguna cosa porque el avión como siempre sale de noche habíamos estado todo el día a campo y subimos a la primera clase de Panam con los snacks y la mano de Susana se quería esconder no quería saber nada con la actitud que vergüenza me están haciendo pasar decía y ya te digo era Mario Mestoy Rodrigo Marimón Federico no sé era una flota tremenda se nos fue este bloque vamos enseguida a un corte y enseguida volvemos para seguir hablando de Panam triunfo y tragedia de un coloso somos un sitio especializado en turismo y aviación comercial independiente no se pierdan nuestros artículos editoriales y de opinión a cargo de Sergio Antonio Herrera así como las columnas de Luis Risi Damián Arbul Ramón de Izequilla Eugenio Yunis Daniel Romagnoli Julio Facal Fernando Sass Alberto Prandi Eliseo Sequeira y un clásico del PDA El Bisturí El Invitado Muy bien amigos continuamos en esta mañana de viernes 31 de julio de 2020 nostalgeando en vísperas del mes de la nostalgia portaldeamerica.com siempre trata de adelantarse a los acontecimientos a veces lo logra a veces no pero en este caso si estamos haciendo la previa del mes de la nostalgia estamos junto a Daniel Romagnoli en Miami junto a Ramón Dicequilla en Madrid a David Andrés Buero Falero en Santiago de Chile y con un invitado de lujo esta mañana José Luis Hernández que nos está regalando algo que es muy importante en su vida su relacionamiento y su memoria con Panam aquella gigantesca empresa que surcó los cielos del mundo Daniel conversando con José Luis afloran evidentemente todos los recuerdos las anécdotas y los lugares y hablando de lugares allí muy cerca de donde vos vivís donde te manejás y sí más cerca aún de donde trabajás hay algo que tiene que ver con Panam ¿nos contás? Sí, claro que sí en Miami permanece existe el Museo de Panam como museo como lugar que preserva la historia de esta gran compañía donde montones de cuadros y de imágenes que hacen parte de todo lo que fue Panamerican también algún personaje importante que todavía permanece ligado a ese museo hacemos una promesa que vamos a hacer todo lo posible para hacer los contactos necesarios y poder hacer un video y alguna charla con alguien de Panam pasar por la 36 calle la calle paralela a la a la pista principal del aeropuerto internacional de Miami donde los aviones te pasan por arriba sí, sí en uno de los en uno de los puntos sí, sí pero ahí está lleno de aviones y hoy más que nunca porque está todo congestionado por aviones que están estacionados por falta de operación ahí está el museo de Panam con su logo su imagen etcétera y haremos lo que sea posible para poder hacer una edición de un video y algún contacto para poderles mostrar lo que lo que en su interior se preserva el contenido de esa historia sé mi promesa entonces para la próxima semana para la nueva edición para la sexta de Portal de América Radio Ramón te veo sonriente te veo con ganas de hablar sobre Panam ¿qué tenés para decirnos? Panam no solamente fue la imagen del transporte aero comercial en el mundo durante muchos años casi medio siglo sino que fue también la imagen de la ciudad de New York todavía mucha gente debe recordar el gran cartel de Panam arriba del edificio que estaba en el fondo de Park Avenue o en el principio y atrás de la Central Station en ese edificio que se convirtió en el símbolo y en la iconografía más importante de la ciudad de New York durante muchos años había un helipuerto donde los pasajeros VIP de Panam iban del aeropuerto de Edelweiss todavía no había cambiado el nombre no se llamaba Kennedy todavía y hasta ahí y por otro lado Panam fue el gran precursor de la difusión del turismo en el mundo y fue todos los destinos que volaba Panam se ocupaba de promocionarlos no solamente como decía José Luis que construían plantas depuradoras llevaban instrumental de aeronavegación sino que promocionaban los destinos y las promociones más importantes y primeras en el mundo de tanto de Montevideo como de Punta del Este fueron de Panam hay una foto que ya te las voy a enviar Sergio de publicidades en diarios americanos para ir a tanto Montevideo como a Punta del Este muy bien gracias Ramón por el recuerdo José Luis continuamos con tu experiencia ¿cuánto te llevó a escribir el libro? bueno vamos a ver el pensar en el libro dos o tres meses pero el escribirlo en realidad fueron unos tres semanas más o menos después recibí muchas críticas de críticas constructivas estamos hablando de mi señora que es educadora de mi hija que es traductora y hasta de mi hijo que hice algunas observaciones en cuanto a que había metido la pata en algunas medidas que yo tomé como de velocidad y eran de distancia que son los nudos pero digamos un par de semanas más después así que ponerle mes y pico en la escritura real fue una cosa que salió muy rápido porque bueno el tema me entusiasmaba me sigue entusiasmando no cabe duda se nota a veces no puedo contener mi mi admiración por la compañía quisiera hacer un par de acotaciones sobre los restos que han quedado de Panam como dijo muy bien Ramón está el edificio MetLife y una cosa una anécdota sobre él en su momento fue el edificio de oficina más grande del mundo y fue obviamente construido porque Panam se comprometió a usar el lobby y tres pisos arriba tres pisos 50 donde estaba la sala de directorio ese edificio tendría que haber estado construido en orientación norte-sur pero Trippin negoció y lo puso como condición que lo orientaran este o este ¿para qué? para que se viera de toda la isla veniendo por acá venía hasta el edificio es imposible no verlo y no ver el logo de Panam arriba otra muestra más del genio que era y algunos otros restos que han quedado como dijo muy bien Daniel en la calle 36 está lo que constituye prácticamente un pero que es algo más es la academia de vuelo cuando la compañía quebró la academia de vuelo que era una corporación separada fue vendida con marca y todo es decir cuando uno se acerca ahí pareciera que la compañía existe todavía lo cual a mí no deja de erizarme los pelos en la nuca cada vez que la eso es fue comprado me parece que es la compañía japonesa OVNIC pero mantuvieron la marca Panam en ella y es cierto al entrar hay en el lobby una gran marquette de un 747 con todo el techo transparente está la tienda de AWARE donde se venden recuerdos de la compañía bolsos camisetas llaveros etcétera y hay una cantidad de fotos en las cuales aparece Lindbergh que fue muchos años el consejero y que ayudó a arrancar la compañía y con su fama después de haber cruzado el Atlántico en el vuelo solo la hizo transpirar sobre la compañía de modo que efectivamente hay una cantidad de recuerdos de la compañía y sería muy interesante si Daniel realmente nos puede nos puede proporcionar ese video hay otra cosa más todavía en Copono Club está Duneer Key Duneer Key era la base donde salían los hidroaviones y ahora es el edificio está totalmente restaurado y hasta están los lobos con el ara no dice Panam pero están los lobos con el ara en el friso exterior y es la base de la municipalidad de Miami es el City Hall de la ciudad de Miami con Antonio estuvimos ahí yo lo acompañé cuando fue entregado por parte del doctor Caló a quien hablamos hoy al principio un reconocimiento a Portal de América y está toda la historia también de lo que fue el primer aeropuerto de Miami que fue un hidropuerto que lo construyó Panam correcto correcto muy bien amigos a ver no sé querés redondear esto porque te quiero proponer otra cosa José Luis decime cómo no quería simplemente decir que hay una institución ahora que digamos trata de mantener la memoria de Panam viva que es la Pan American Historical Foundation que tiene todos sus papeles tiene un muy buen sitio web muy interesante y cuyo presidente es Edward Tripp un hijo de Juan Terri y todavía quedan algunos jerarcas de la compañía que están al frente de la Panamerica Historical Foundation entre otras cosas publica un calendario muy interesante que lo voy a contar muy bien lo has mencionado ya varias veces en la página 27 con el subtítulo Juan Terry Tripp dice la incipiente aerolínea con una fe inquebrantable en el futuro como lo establecería en su momento una de sus comunicaciones publicitarias que efectuó su primer vuelo de 90 millas 145 kilómetros desde Key West en los Estados Unidos hasta La Habana lo que hablabas al comienzo el 19 de octubre de 1927 con un avión alquilado a último momento a fin de cumplir con su contrato de correo internacional sin embargo en noviembre de 1929 ya había extendido sus vuelos desde el estado de la Florida hasta un lugar tan al sur como Montevideo y para 1931 tenía un sistema de rutas que cubría todo el Caribe México Centroamérica y las dos costas de América del Sur este impresionante desarrollo tuvo su hilo conductor en un detallado plan estratégico concebido y ejecutado con implacable precisión por un joven de 28 años egresado de la Universidad de Yale su nombre Juan Terry Tripe háblanos de él bueno Tripe sí efectivamente fue el hombre que con su visión propulsó la compañía desde sus inicios obviamente en la cual le juntó la cabeza a una cantidad de hombres de negocios mucho más mucho mayores que él y mucho más experimentados para crear una corporación que en su momento llamó Aviation Corporation de Américas y después pasó a la clase Panamerica Airways era una persona un gran hombre de negocios él siempre pensaba que su mayor contribución a la compañía no era todas esas hazañas sino los montajes financieros que hacía para poder comprar esos equipos y usarlos no era una personalidad digamos como fue un poquito Howard Hughes el fundador y patrón de TWA que era una persona que había batido un riesgo que construía sus propios aviones que salía con estrellas de cine que tuvo accidentes espectaculares no era ese tipo de persona sino un hombre de negocios quizás por eso no es tan conocido como lo fue Howard Hughes en su momento por excentricidades y por su vida un poco loca pero era un genio con una visión una visión muy fuerte tenía una capacidad enorme de jugarse el todo por el todo en cualquier momento y no cejaba hasta conseguir su intento y manejó la compañía con digamos una mano de hierro era lo que se llama un despota ilustrado desde 1927 hasta que se retiró en 1961 año que yo ingresé es decir cuando se fue se fue y entraste vos a Panam pero realmente un pionero que después fue contado próximamente con la medalla de honor del congreso y realmente dejó un legado un legado impresionante pero reitero no tenía esos aspectos esos privetes personales tan atractivos un hombre que vestía de traje fumaba en pipa tenía un famoso globo terráqueo al lado del cual está fotografía varias veces que yo tuve la oportunidad de ver en el en el salón del boardroom de Panam en el piso 50 del edificio Panam este está todavía conservado ahora lo tiene la historical foundation quiero hacer una contación sobre lo que dijo Ramón existe un fin sobre Uruguay hecho a principios de los años 60 que está muy lindo te voy a pasar porque la realidad perdóname iba a pedir que hablase justamente de Panam y Uruguay que es una parte de tu libro que está en la página 19 bueno es cierto como en todos lados Panam tuvo también un papel muy protagónico que tiene que ver con la aviación empezó a venir a Mondeo con DC-3 en su momento y contribuyó mucho yo recuerdo haber visto en la torre del aeropuerto de Carrasco en la antigua torre del aeropuerto de Carrasco un anemómetro y no me acuerdo de los instrumentos que todavía tenían la etiqueta de propiedad de Panam y a su vez operó un radiofaro durante mucho tiempo que era la única ayuda electrónica de aproximación al aeropuerto de Carrasco obviamente no era una ayuda de precisión como es el ILS pero es una señal que era CAR el código Morse que estaba instalada sobre la pista y que en 1968 Panam vendió al gobierno uruguayo por un dólar pero después siguió contratando su mantenimiento es decir la siguió manteniendo mientras se utilizó el radiofaro ese Panam estuvo contratando a un ingeniero el ingeniero Martínez para que lo mantuviera en funcionamiento y así digamos se supone que también contribuyó al diseño del primer aeropuerto es decir siempre la presencia de Panam y por muchos años fue prácticamente el único prestador de servicios de rampa porque como había traído una serie de equipos muy costosos que no todas las compañías de repente estaban en condiciones de conseguirse para una operación pequeña como era la de Uruguay durante muchísimos años hasta que lo tomó Pluna Panam hizo el servicio de tierra de todas las compañías Suicer SAS KLM bueno vamos a decir las que no se servían con Panam a la Unión Argentina Central y todas las demás todas las demás compañías que operaban en Carrasco eran atendidas en tierra por Panam no sé Lloyd me parece que quizás no tampoco no no Lloyd Lloyd fue Pluna y luego el inicio de Candisú creo que fue no no pero Panam no ah ok de todas maneras sí después en su momento la la compañía le cedió a Pluna todos sus equipos sobre todo los main deck clouders se usan perdón por usar palabras en inglés pero todavía uno ha estado rodeado de ellas esos equipos que se utilizan para cargar los aviones de cuerpo ancho evidentemente Lloyd operaba con 727 no precisaban esos equipos pero por ejemplo para los 747 los DC10 los Loki de L1011 para cargar los contenedores y descargarlos obviamente se precisan equipos muy costosos que en su momento Panam le cedió a Pluna a cambio de la famosa reciprocidad textiva te decía Antonio que te voy a pasar el link de ese video que está muy interesante sobre Panam muestra está hecho a principios de los años 60 y evidentemente es un pequeño viaje a la nostalgia aunque uno a veces se sorprende de ver que algunas cosas cambian y otras no otras siguen siendo muy parecidas y por fin quería mencionar otro lugar más donde hay un recuerdo muy interesante de la compañía que es en New Jersey hay un museo que se llama Cuna de la Aviación que tiene todo un piso dedicado a Panam y queda también en el aeropuerto de la guardia lo que se llama el Marine Air Terminal donde en su momento también venían los hidroaviones y que ahora está en uso y está más o menos tal cual la utilizaba Panam en su momento vamos a hacer una cosa vamos a culminar este bloque y en el último en el octavo que generalmente nosotros lo utilizamos para el debate hoy no va a haber debate hoy lo que vamos a hacer es un ping pong yo te voy a ir mencionando algunas partes de tu libro para que vos en ese en ese lapso nos vayas dando una pincelada para tratar de culminar en este encuentro de hoy lo más acabado posible el relato de lo que fue Panam ese coloso que tuvimos la felicidad de conocer y de disfrutar enseguida volvemos somos un sitio especializado en turismo y aviación comercial independiente no se pierdan nuestros artículos editoriales y de opinión a cargo de Sergio Antonio Herrera así como las columnas de Luis Risi Damián Argul Ramón de Izequilla Eugenio Yunis Daniel Romagnoli Julio Facal Fernando Sass Alberto Prandi Eliseo Sequeira y un clásico del PDA El bisturí El invitado Muy bien amigos lamentablemente estamos llegando al último bloque pero como hemos ahorrado bastante tiempo este bloque va a ser el más largo y vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo con José Luis Hernández para que nos siga hablando de Panam de esa era gloriosa de la aviación comercial y en este en este espacio le pedimos a José Luis que empecemos a hablar sobre el cruce del Atlántico ¿qué te supone ese subtítulo de tu libro José Luis? Fue obviamente uno de los grandes uno de los grandes momentos pero hay que hacer un poquito de perspectiva histórica en 1935 la intención de Trippet no era el Pacífico sino el Atlántico ¿qué sucede? en ese momento tenía que tener una reciprocidad con las con los países europeos que iban a recibir el vuelo en este caso eran Francia y el Reino Unido pero ninguno de esos dos países tenía un equipo capaz de crucero Atlántico como si lo tenía Panam a su disposición con el Martin M130 y a pesar de las negociaciones la cosa no se pudo desbloquear y Trippet se dio cuenta que no le iban a permitir volar digamos solo a Panam hasta que tanto el Reino Unido como Francia dispusieran de aviones equivalentes a lo que tenían entonces a pesar de que él después en un momento sostuvo que había sido una decisión largamente meditada de hecho de un día para el otro le dijo vamos a cruzar el Pacífico y así se hizo pero llegó el momento en que el Reino Unido y Francia estaban dispuestos a aceptar la llegada del vuelo de Panam a Estados Unidos y para lo cual Trippet ya se había preparado más y le había encargado a Boeing un avión mucho más grande que los Martin en el 130 que era el Boeing 314 del cual ya hablamos ese avión que le dije al cual se podía acceder a los motores en pleno vuelo una idea un poco extraña del ingeniero en jefe de Panam que en realidad no tuvo demasiada aplicación y que hacía que el borde del ala fuera un poco demasiado duro pero de todas maneras era un avión con una capacidad enorme que impresionaba por su tamaño en aquel momento pero que ahora obviamente al lado de un 747 quedaría como un enanito pensamos que en ese momento los aviones más grandes que habían eran posiblemente un DC-4 un DC-4 evidentemente el Boeing 314 era impresionante con su triple cola sus cuatro motores de 1800 caballos cada uno que había tenido bastantes problemas de juventud en los primeros intentos cuando aterrizaba aparecieron del fin saltaba y rebotaba en el agua hasta que le encontraron bueno cómo solucionar eso en el casco y en los dos flotadores laterales y el avión se empezó a portar como una maravilla así que en 1939 se hizo el primer cruce del Atlántico desde en la ruta del sur había dos rutas posibles una un poco más al norte por Terranova y Irlanda en Boeing y otra más al sur por las Azores y Marsella no nos olvidemos que eran hidroaviones así que tenían que aterrizar obviamente sobre el mar a merizar con lo cual se precisaban ciudades costeras no se podía pensar ni en Londres ni en París ni en Europa ese servicio duró muy poquito tiempo tuvo que ser cortado en las Azores por la guerra el 1 de septiembre de 1939 como todos sabemos Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania en la segunda guerra mundial y de esos 12 aviones que tenía Panam 6 se los cedió al Reino Unido porque ellos no tenían nada con la capacidad de carga y para el esfuerzo de guerra de las vitales y al resto se les quitó todas las indicaciones civiles y fueron pintados con pintura de camuflaje de guerra y se dedicaron al transporte de tropas y suministros es decir que esa fue una de las tantas y enormes contribuciones que le hizo Panam al esfuerzo de guerra de los Estados Soviéticos qué época que pinta mucha cosa pero por ejemplo cuando tú mencionas los distintos modelos de Boeing que ha ido utilizando a lo largo de la historia Panam y ayer sale el resultado del último balance de la compañía con una pérdida de 3.000 millones de dólares y sigue vivita y coleando o sea qué tremenda espalda que ha construido esta compañía porque si le sumas el el lío tremendo que le ha generado las fallas de los Max con la actual pandemia ninguna empresa podría haber continuado existiendo tú estás hablando de Boeing ¿verdad? de Boeing es impresionante es impresionante es impresionante es cierto que el gobierno americano ha apoyado tanto a las aerolíneas como a Boeing con préstamos y subsidios arrancó con 57.000 millones de dólares al comienzo de la pandemia exactamente bueno Panam Panam sobrevivió tantos años perdiendo dinero porque era justamente esa marca tan impresionante no hubiera sido posible otra compañía de hecho la compañía empezó a perder dinero en 1969 y salvo dos o tres años se estuvo perdiendo todo el tiempo y se estuvo autocanibalizando para sobrevivir muy bien ya que hacemos este paréntesis con Boeing pasemos a la era de los jets entonces de tu relato bueno como todos sabemos el primer jet comercial no fue americano sino inglés el famoso de Havilland Comet que después tuvo esos problemas de fatiga de metal que causaron los accidentes y la radiación del servicio cuando los constructores americanos se dieron cuenta que estaba a punto de ser habían sido superados por dos ingleses se dedicaron a proyectar su propio modelo tanto Douglas como Boeing lo hicieron pero las primeras aproximaciones que hicieron no satisfacían para nada ninguno de esos ni tanto lo que iba a ser el asesor del Douglas de C8 como el Boeing 707 original no tenían ni la capacidad pasajera ni el alcance para hacer un non-stop tenían que hacer una parada en medio del pacífico ya fuera por ejemplo en Terranova ya fuera en las Azores pero no tenían el rango necesario como para hacer un non-stop digamos Nueva York París que fue el el vuelo inaugural que fue la ruta en la cual se usó por primera vez el Boeing 707 entonces Trippi empezó a jugar a un constructor contra el otro para decidirles que corrieran el riesgo de quedarse sin su pedido y en ese momento ninguna compañía le podía decir que no a Panam y al final Boeing se prestó a darle al al 707 el alcance y la cantidad de pasajeros necesarios para poder cruzar el Atlántico pero hubo un paso anterior a todo eso los motores en ese momento existía el motor Pratt & Whitney había sacado un motor el J57 que era el que iba a ir en el avión original y que no alcanzaba tampoco había otro mucho más moderno derivación del avión militar el J75 pero Pratt & Whitney no quería arreglar su reputación un motor que no estaba probado y Pratt & Whitney no me acuerdo 20 o 30 motores y le dijo aunque no haya avión para utilizarlo en el J57 con lo cual obligó al constructor a crear el motor necesario para que a su vez el 707 tuviera el alcance necesario para hacer un servicio comercial olvidado creo que fue en 1900 a fin de 1956 en una reunión de IATA le contó a todas las compañías que hacía tiempo que Panam no compraba aviones porque eran aviones de hélices le contó a todas las compañías que en 1958 empezaba el servicio comercial con el Boeing 707 con lo cual muchos se quedaron helados se dieron cuenta que Panam les había hecho una jugada maestra pero esto no satisfacían totalmente a Tripple su sueño era un avión que podía transportar cantidades masivas de pasajeros y llevar el transporte aéreo al alcance de las clases medias y eso solamente podía hacerse con un avión como el 747 que como ya lo vimos mediante ese compromiso de diálogo famoso no se sabe si fue en una partida de golf o en un evento de pesca pero ese diálogo entre Allen y Tripple si existió y fue reiterarlo para los que recién se enganchan bueno si Tripple le dijo a Bill Bill si tu construes ese avión yo te lo compro y Allen le dijo Juan si tu lo compras yo lo construyo como lo comentamos en aquel entonces los capitales de industria tenían una autonomía que hoy no podrían ensayar a cualquier capitán de industria que se atreva a hacer una apuesta tan atrevida ahora simplemente el comité ejecutivo lo saca y trae otro nuevo como han cambiado como han cambiado los tiempos de aquella aviación comercial heroica prácticamente a esta que bueno sería necesario otro programa para analizarla y llegar a una conclusión más o menos bueno mirá ya que mencionaste a Boeing yo estoy convencido que estos problemas que tuvo Boeing con el Max no los hubiera tenido si todavía hubiera existido el tipo de ambiente que existía cuando fue creado el 747 en los tiempos en que el 747 fue creado la el digamos la consigna de Joe Sutter que es el padre del 747 el ingeniero que dirigió la fabricación era seguridad seguridad el 747 tenía cuatro sistemas hidráulicos redundantes tenía cuatro trenes de atrasaje podía una parte trasera más que una nariz podía atrasar con solo dos de ellos es decir había una la filosofía era los ingenieros marcos pero ahora en Boeing mandan los contadores de por otros no tengo nada contra los técnicos contables pero es un hecho que cuando se privilegia el retorno a los accionistas y por encima de lo que son las consignas de seguridad pasan cosas como el Max fue el COVID-19 de Boeing o sea el Max lo trajo a la realidad y eso seguridad 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 la aviación jamás podrá renunciar a ella el otro día en un Twitter vi que se pedía sugerencias para la vuelta del Max a la operación y la mía a través de Twitter fue cambien la denominación del modelo es decir va a producir escozor cuando te toque en determinado vuelo decir que te toca un Max el equipo es un Max no va a ser fácil para nadie después de todo lo que ha ocurrido y del tiempo transcurrido y de los desastres financieros que le ha ocasionado a muchas aerolíneas esta falla tremenda de Boeing que no es solo de Boeing vamos a entenderlo es un hecho digamos que la mentalidad era completamente distinta Boeing invirtió decenas de miles de millones de dólares en recompra de acciones ¿para qué? para que al haber menos acciones los divididos fueron mayores y las acciones se cotizan a mejor en vez de invertirlas en su propio negocio cosa que en aquellos en los tiempos del 747 no era así a Inés amaldaba y sí a ver José Luis estamos entrando en el en la aproximación ya estamos pidiendo pista desde la torre nos dicen que podemos aterrizar Puelo 201 muy bien en tu libro ¿qué fue? 4 de diciembre de 1991 esa mañana temprano me había llamado mi jefe Santupi me había dicho cuando el avión llegue pon el combustible dalo vuelta y mandalo de nuevo sin pasaje estamos cerrados bueno obviamente eso pero como un valle de agua fría sobre todo nosotros ya sabemos que los que hacían la compañía era complicada pero nunca esperábamos este desenlace como digamos como lo dice bien claro como lo dice el libro en su momento el capitán alguno del avión llamó a nuestra oficina de operaciones en Carrasco para recibir las instrucciones finales de aterrizaje y le preguntó a la persona que estaba en la oficina ¿seguimos operando? entonces él pálido se volvió hacia mí yo estaba ahí y me dijo ¿qué le digo? y decirle la verdad no señor lamento mucho informarle que estamos cesando operaciones el capitán no dijo nada más que ok los capitanes de Panam tienen todo mi respeto tenían todo mi respeto eran grandes profesionales señores del aire hay un libro que se llama Sky Gods los dioses del aire eso eran un poquito y no dijo nada más que ok porque sabía que no se podía distraer más estaba en el momento crítico del aterrizaje y la seguridad era lo principal pero cuando entró en la oficina prácticamente se le caía de ataque realmente mucha gente había tenía un compromiso no solo laboral con la compañía sino que además un compromiso sentimental un momento muy duro para todos nosotros recuerdo que hicimos eso le pusimos combustible el avión lo mandamos de vuelta y salimos todos a la pista a saludar a las tripulaciones que a su vez nos saludaban desde el avión ese avión que salió llegó a Montevideo por un yo creo que por una cuestión de unos pocos minutos porque ya podría haberse quedado en Río pero la noticia no había llegado a Río todavía dejaron salir entonces ese avión que llegó a Montevideo fue el último vuelo de larga distancia que volvió a Nueva York hubo después un vuelo de corta distancia un 727 entre Jamaica creo y Miami que fue recibido por bomberos con chorros de agua y cosas por el estilo y cuyo piloto publicó una cosa yo creo que la cito en el libro también una cosa muy emotiva sobre sus sentimientos y cuando dice cuando llegamos a la terminal teníamos humo en los ojos también hay un recuento del capitán que tomó el avión en Río y lo llevó hasta Kennedy a quien conocí en Berlín en un encuentro de Expanam y le pregunté ¿es usted señor? y le dijo sí señor soy yo de modo que estuve tocando un poquitito lo que fue la historia del último vuelo casi con las manos ¿quién creía la historia José Luis? realmente estremece yo creo que sí que no estaría nada mal que encarases una segunda edición porque a pesar de que Panam no vuela desde esa fecha la leyenda se ha ido incrementando la historia le ha ido agregando capítulos a este monstruo a este gigante y bueno ¿qué mejor manera de comenzar la nostalgia del 2020 con este relato tuyo? hacemos una breve ronda de final de esto con el saludo de cada uno de los integrantes del panel David gracias por estar en Santiago gracias por acompañarnos para mí ha sido realmente una clase magistral la que acaba de dar José Luis y realmente yo me he quedado muy muy o he recordado muchos pasajes y mucha historia de lo que es la aviación y lo que ha sido Panam para toda la industria aérea felicitaciones y bueno y vamos a estar muy pronto nuevamente escuchándolo Ramón desde Madrid ¿qué te ha dejado hoy este comienzo de la celebración de la nostalgia? bueno recuerdos maravillosos tenemos que repetirlo ya te estoy obligando a que lo repitamos el cuento de José Luis y la forma que nos introdujo a su libro es maravilloso da ganas de salir corriendo a encargarlo por Amazon que no sé si estará disponible te dijiste que hiciera una nueva edición pero realmente tiene que ser una pieza para guardarla y el tema de los aviones a reacción aéreo comerciales como bien decía José Luis no fueron primero los americanos fueron los ingleses con el famoso Comet 4 que estuvo por el río de la plata fue el avión insignia de Aerolíneas Argentinas durante 4 o 5 años en el año 60 creo que fue que empezaron un avión con grandísimos problemas se cayeron la gran mayoría pero que marcó un hito en ser Aerolíneas Argentinas la primer compañía aérea que cruzaba el Atlántico Sur con aviones a reacción Muy bien gracias Ramón mencionaste algo muy importante que yo no lo dije el libro es Triunfo perdón Panam Triunfo y Tragedia de un Coloso es de Ediciones de la Plaza ahí en Galería Plaza Libertad estaba no sé dónde estará ahora fue editado en diciembre de 2009 ahora le vamos a preguntar a José Luis cuando retome la palabra si hay una forma de adquirirlo Daniel ¿qué te supone esta edición de hoy de Portal de América de Madrid? me apasiona me apasiona y los que me conocen saben de lo que me gusta a mí la parte en todo aspecto de la nostalgia de la herencia del antic del classic cars y de los aviones también por cierto todo eso un invitado de lujo como José Luis nadie mejor que él para dar comienzo a este ciclo que durante el mes de agosto y seguramente después también habrán de hacer perdurar esta sección que tiene muchísimo muchísimo material y que a muchísima gente le apasiona y nos gusta realmente excelente muy bien gracias Daniel José Luis todo tuyo el final de este encuentro con el agradecimiento de todo el equipo de Portal de América por acompañarnos en esta mañana y por hacernos revivir y emocionar porque te aseguro que hay en el panel varios ojos vidriosos bueno el agradecido soy yo me encantó tener la oportunidad de compartir con ustedes que son gente de la aviación y que saben muy bien de qué estamos hablando los sentimientos que uno tiene para una compañía que fue mucho más en trabajo fue casi una vocación diría Dios no sé no sé si suena exagerado pero que a medida que su digamos que el tiempo se va alejando las cosas se van decantando y uno nunca deja de admirarla y a mí me ha pasado que cuanto más leía sobre sobre esta compañía más cuenta me daba de lo de lo grandiosa que fue noción que quizá cuando estábamos trabajando no teníamos evidentemente era una empresa comercial teníamos cosas buenas y las que no eran tan buenas pero muchos o casi todos los que hemos trabajado para esa compañía todavía mantenemos un amor muy especial por ella y nos seguimos reuniendo como hubo en 2010 por ejemplo una reunión muy linda de Hawái con Olulu para festejar los 75 años de Channel Clipper Pacífico hubo otra que también es una gran lincha de la compañía es decir que en Buenos Aires nos reunimos bastante seguido hemos hecho reuniones en Montevideo es decir que todos tenemos un gran cariño por esa gran compañía que fue Panam y que lamentablemente ya no existe más pero que tampoco quizás en estos tiempos en que dominan los intereses económicos solamente no sé si tendría su lugar dentro de nuestra industria muchas gracias a todos por la paciencia el aguantarme todos estos debatis al contrario gracias a vos fue un deleite escucharte y amigos nos volvemos a reencontrar el próximo viernes cuando ya en el mes de agosto estemos en pleno mes de la nostalgia donde vamos a seguir con la actualidad donde vamos a seguir informando y opinando sobre lo que pasa en el turismo y en la aviación comercial pero con nostalgia con mucha nostalgia nos reencontramos gracias esto fue portal de américa radio con la conducción de sergio antonio herrera la participación especial de ramón dice quilla real de azúa desde madrid y de daniel romagnoli desde maya este programa queda on demand en este sitio la frecuencia semanal con actualizaciones los días viernes a partir de las 9 horas de uruguay cuando la noticia así lo imponga produciremos ediciones especiales cualquier día de la semana gracias por acompañarnos gracias